Música Viendo instrucciones de su anual Caldery Ramírez Vamos a estar en la escuela Rafael Luis Señor Ortega La escuela bolivariana Santa Cruz A través del cuento nosotros enseñamos a nuestros niños A leer, a escribir, a saber, a interpretar cualquier lectura Que te diviertas, que te expreses a contar cuentos Música